En Manchester, New Hampshire, el presidente Barack Obama fue interrumpido cuando se disponía a iniciar su discurso. Decenas de manifestantes cantaron el típico mic check o prueba de micrófono. A pesar de que esta vez no lograron completar su prueba de micrófono, con éxito, al final del acto uno de los manifestantes logró alcanzar al presidente Obama y entregarle un papelito con el corto mensaje que les acabamos de presentar en la traducción. Estos valientes manifestantes tienen razón en su argumento al presidente Obama, quien lejos de cumplir su promesa de campaña de acabar con el manejo de políticas públicas en función de intereses privados, ha permitido que aquellos grupos de capital que muchas veces actúan en los márgenes de la ley ganen más dinero que nunca, mientras agencias de seguridad coordinan esfuerzos tácticos con agencias de policías locales para desalojar toda acampada y arrestar a todos aquellos que objeten. Son más de 4.000 los arrestos dentro de un movimiento que principalmente pide regulaciones al sistema financiero, justicia y trabajo. Metas en las que el 75% de norteamericanos está de acuerdo, pero que las administraciones municipales muchas veces motivadas por millonares donaciones por parte de los bancos no comparten. En lugar de tender una mesa de diálogo hacia Occupy Wall Street, tal como ocurrió con los movimientos conservadores llamados Tea Party el año pasado, las agencias federales han sumado esfuerzos en reprimir, infiltrar, vigilar y brutalizar a este gran número de ciudadanos de todo tipo y edad que se reúnen en esta lucha contra la corrupción y desigualdad. Desde la brutal rociada con gas pimienta a los estudiantes en la Universidad de California Davis, cuya acampada ya había sido desmontada y quienes no habían presentado ningún tipo de oposición, hasta una anciana de 84 años y una mujer embarazada, quienes fueron rociadas con gas en Portland. Las imágenes de violencia han sido parte importante en el crecimiento de Occupy Wall Street. Es casi como si cada vez que la fuerza policial utiliza fuerza bruta, más y más personas se juntan al movimiento. Anonymous y algunas asociaciones de veteranos de guerra han lanzado campañas para revelar los nombres, direcciones y teléfonos de los oficiales que cometen estos espantosos actos de represión a pacíficos manifestantes. Esto como un acto de disuasión hacia la violencia. La segunda parte de este reportaje escucharemos la opinión de aquellos que fueron víctimas de brutalidad policiaca por defender los valores que ellos creen son justos y necesarios. Desde Nueva York, reportando para Telesurio, soy Oscar León, el reportero del Sur. ¡POWER PEOPLE! POWER PEOPLE! POWER PEOPLE! POWER PEOPLE!